Así funciona actualmente la cadena de distribución de combustibles. PDVSA, la estatal petrolera venezolana, produce la gasolina que es adquirida por unos intermediarios, en su mayoría, empresas transnacionales como Texaco, BP, entre otros. Estos intermediarios están apoderados de la mayoría de las estaciones de servicio. PDVSA solo posee el 40% de ellas, es decir, de 1.854 estaciones de servicios, solo 600 están en manos del Estado. Con el sistema actual de distribución, las empresas transnacionales revenden el combustible, logrando así una jugosa ganancia, que no se traduce en beneficio para los usuarios del servicio. Con el nuevo sistema previsto en el proyecto de ley orgánica de reordenamiento del mercado interno de los combustibles líquidos, PDVSA va a continuar suministrando la gasolina, pero sin intermediarios, es decir, directamente a las estaciones de servicios que seguirán en manos de sus dueños, pero que deberán velar por proveer mejoras en la calidad del servicio y lograr una operatividad las 24 horas del día para los usuarios.